Jefferson Beltrán Neira, periodismo humano, con alto rigor en la investigación y un compromiso total con la verdad, son las bases que sustentan la carrera de Jefferson Beltrán como periodista. Más de 13 años en los medios de comunicación lo han convertido en un periodista experto en temas relacionados con conflictos mundiales y geopolítica internacional, características que lo han hecho merecedor de varios premios periodísticos e investigación en su país. Ahora, como subdirector del programa La Noche de NTN24, el compromiso con las noticias, el debate y la investigación no se detiene.